El contenido de esta columna, la idea me surgió leyendo algunos diarios en el fin de semana donde colegas muy respetados y respetables, dieron una suerte de batalla final, Macri versus Moyano, o Moyano versus Macri como si fuera un clásico deportivo. Y la verdad que, como solemos decir también en la jerga periodística, eso es como mezclar papas con mandarina, estamos comparando. Un conflicto en el que se pone como protagonista un presidente elegido democráticamente y un dirigente gremial que hace 30 años que está al frente del gremio de camioneros, que ya es una conducción hereditaria, y donde la democracia, la verdad, nunca brilló por su presencia, como en muchísimos gremios adhieran o no a la marcha de mañana. Entonces se me ocurrió decir, bueno, quiénes y cómo decidieron esta marcha que mañana nos va a complicar la vida a todos, desde el punto de vista del tránsito, de los bancos, del movimiento, no tanto del transporte porque no adhiere, pero va a crear incomodidades y va a tener hasta un rezago el día siguiente por el propio gremio de camioneros que ya aprobó con un trabajo arreglamento con la recolección de residuos que terminó en una conciliación obligatoria. Bueno, el jueves va a afectar el transporte de caudal y el transporte de combustible. ¿Hubo alguna votación dentro de este gremio y dentro de las centrales que adhieren? No, la verdad que esto se decide en una mesa con no mucha capacidad y esto, bueno, involucra tanto a Moyano como a las dos ramas de la CTA y a las organizaciones sociales que si bien pactan con el gobierno, no sé, la ley, por ejemplo, del año pasado que les permite disponer de fondos para cooperativas de trabajo, a cada rato suben el reclamo en busca de plata, punto uno. Después, ¿cuál es el motivo entonces de la marcha? ¿Qué haría falta para suspenderla? Supongamos que convengamos que mañana es un problema mejor que no se haga. ¿Qué habría que anunciar? ¿Y de dónde habría que anunciarlo? ¿Del Poder Ejecutivo o del lado del Poder Judicial? Porque ya es voz populi, hasta hace 15, 20 días los gremialistas decían en voz baja, esto lo hace Moyano para que no le complique más la situación judicial, con las investigaciones de negocios turbios de su familia, de OCA, la relación interindependiente y OCA, etc. Y también es una cuestión de plata, ¿no? De reivindicación de derechos laborales, que bien podría caber. Ahora, otra pregunta, ¿cuáles son las propuestas alternativas a la bronca que se va a expresar mañana, que tiene justificaciones en la inflación, en los ajustes de tarifas, en este mal clima económico que creó haber juntado todos los aumentos en el verano? Y la verdad que es medio difícil. Hay un plan antiinflacionario que tengan en la cabeza los dirigentes que convocan a la marcha, el ajuste de salarios de cuánto debería ser si no es del 15, que claramente no parece cubrir las expectativas de inflación de este año. ¿Cómo si hay alguna alternativa a que el Estado se endeude para cubrir el déficit que provoca, bueno, todos los reclamos al mismo tiempo? La verdad que cero al as. Y finalmente, ¿quiénes asumen el costo? Porque esto tiene un problema de tiempo, mañana puede perder plata o dinero. Hace un rato decíamos, bueno, el que depositó ayer un cheque, anda a saber cuándo se lo acreditan por el tema de la adhesión del gremio bancario. Por supuesto, ya dirió Varadel que antes de la reunión de mañana ya dijo que rechaza la propuesta docente, y la verdad que uno tiene la sensación de que acá no es un reclamo, yo no diría si usar la palabra legítimo o no, porque la verdad que buena parte de esos reclamos son legítimos, pero me parece que el modus operandi es imponer por la fuerza cosas que se podrían imponer con la razón, pero con otros métodos. Y la verdad puede convenirle al gobierno tener a Moyano como adversario porque debe ser el dirigente sindical con peor imagen, y dirigente en todos sentidos. Yo creo que la imagen de Moyano dentro y fuera del peronismo es peor que la de Cristina Kirchner, que al menos tiene una base de adhesión y en términos políticos se puede convenir al gobierno. Pero ojo, que por las concesiones que vino obteniendo Moyano en las últimas décadas, básicamente con los gobiernos con los que después terminó enfrentado, con el kirchnerismo y anteriormente con Menem, la verdad que es un gremio con alta capacidad de daño. Entonces los que se regodean con esta idea de que es el adversario ideal, bueno, también deberían defender al gobierno si hay paro de camioneros que te deje cuatro días sin recolección de basura, sin combustible, sin plata en los cajeros de los bancos, que no va a ser nada cómodo y tranquilamente lo puede hacer. Y me parece que hay que mirarlo en esta dimensión lo que vamos a ver mañana.